Anoche a las dos en punto, anoche de madrugada Soñé con cinco puñales, se clavaban en mi alma Sentí mi cuerpo bañado por el sudor y la sangre Y tú clavabas tu espada, y tú clavabas tu espada Y en mi alma y en mi carne Cinco puñales, cinco puñales, cinco puñales Que quieren borrar tu beso, y eso no lo borra nadie Que quieren borrar tu beso, y eso no lo borra nadie Soñé con perro hambriento Con caballo desbocado Con razones perdidas, y un camino equivocado Cinco puñales traidores, pero es uno el que más duele Va a sufrir lo que yo sufro, va a sufrir lo que yo sufro Pero prefiero la muerte Cinco puñales, cinco puñales, cinco puñales Que quieren matar a cariño, que del corazón me sale Y no podrán conseguirlo, aunque el alma me apuñale Cinco puñales, cinco puñales, cinco puñales Que quieren matar a cariño, que del corazón me sale Y no podrán conseguirlo, aunque el alma me apuñale Que quieren matar a cariño, que del corazón me sale Y no podrán conseguirlo, aunque el alma me apuñale Y no podrán conseguirlo, aunque el alma me apuñale Y no podrán conseguirlo, aunque el alma me apuñale ¡Ay!